Muy buenas a todos queridas y queridos Charlys de Youtube ¿Qué tal estáis? Soy Charly22 Y lo dejamos en que hemos vuelto a los orígenes Hemos vuelto al Performance Center Y bueno, mensajito de Somaicas, que madre mía Nos vamos a enfrentar a Johnny Gargano Y en un sub independiente, ojo, no en un ring de Rao, no, no, no Ni en el Performance Center Nos enfrentamos en un sub independiente Y nos suena la campana Y hostia, que guapada, tío, que guapada lo que viene siendo el escenario, eh Que guapada lo que viene siendo el escenario Y lo dejamos eso, en el capítulo anterior nos lesionó Tomaso Ciampa Cuando le quitamos el título de los Estados Unidos Y nos estamos recuperando Bueno, bueno, hablando del Rey de Roma Míralo, Tomaso Ciampa No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Y cuidado, el excompañero de Johnny Gargano, eh El excompañero de Johnny Gargano, DIY Y no sé si ha ido a ayudar a Johnny Gargano o a darme por culo O las dos cosas, yo veo las dos cosas, eh Pero bueno, mira, 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 mira Que nos la suda Nos la suda, atacamos a Ciampa No, 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 se alían me parece DIY, eh Se alían... No, bueno No es una alianza esa... Bueno, sí, sí, sí Me quieren dar los dos, eh Va por mí DIY, eh Va por mí lo que viene siendo DIY, eh Pero bueno, por ahora Por ahora le está saliendo mal la jugada A Tomaso Ciampa que nos quería atacar en el show independiente este Y se está llevando hostias el campeón Bueno, el campeón, eso Es que encima eso Le quitamos el título de los Estados Unidos Nos lesiona Y la decisión La decisión de nuestra querida manager Mandy Rose Ha sido devolverle el título a Ciampa O sea, un poco lamentable Pero bueno, un poco lamentable Bueno Parece... Bueno, se ha ido Ciampa, ¿no? Sí, 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 sí Se ha ido Ciampa Se ha ido Ciampa Quería darnos de hostias Tomaso Ciampa Y al final Al final se ha quedado con la gana del tío, eh Se ha quedado con las ganas del tío Y vuelta ahora sí Mano a mano contra Su excompañero Contra Johnny Gargano Que, bueno, al momento, claro Ha aprovechado la situación Y nos estaba dando el que viene siendo un poco de hostias, eh Espérate, se viene Powerbomb de Charles Matthews Ahí está Cómo se nota Cómo se nota Que está ya recuperado, eh Cómo se nota Que está ya recuperado Powerbomb para Johnny Westman Uno Dos Y se sale Gargano Que, bueno Por cierto, en la vida real Que... En la vida real ¿Qué coño es de Johnny Gargano, tío? No sé qué... ¿Qué cojones ha sido de Johnny Gargano? Que se fue de la WWE Pero no está actualmente en... No está actualmente en ningún sitio, ¿no? A nadie le importa No está actualmente en ningún sitio Johnny Gargano Que yo sepa En plan... Sé que ha sido padre Recientemente Pero por ahora No ha vuelto a luchar más Johnny Gargano Me parece a mí, eh Bueno, Crosley Bueno, Crosley N Gargano Espérate Esta lucha va a ser difícil, eh Esta lucha... Va a ser difícil No va a ser nada sencilla, eh Contra el excampeón De NXT Bueno, mira, mira, mira Aquí viene la de Matthew ¡Pele! ¿Qué para Johnny Gargano? ¡Pele! ¿Qué para Johnny Gargano? Espérate Sí, sí Hemos celebrado antes de tiempo Definitivamente Hemos celebrado antes de tiempo ¿Me quiere mandar fuera del ring? No Lo manda fuera del ring Pero se viene DT de Gargano Al filo del ring Pues... Lucha muy igualada, eh Lucha muy igualada Entre estos dos, eh Pues doble patada La espalda, bueno A ver si podemos Lo que viene siendo Retomar un poco Retomar un poco todo En general A ver si puede ser A ver si puede ser Bueno, suple Bueno, me quería mandar otra vez Contra el filo del ring Johnny Gargano Crossline De esas Matthews Y los dos Como movimiento personal, eh Los dos como movimiento personal Y se come el poste Johnny Gargano Se come el poste Y a ver si me sale Suicide Dive Vale, no Esto lo hago en todos los vídeos, vale Esto en toda la serie Lo llevo haciendo Fallar el Suicide Dive Esto... Eso fue estúpido No hay lucha Que no lo haga Si no, no es una lucha De Charles Matthews, vale El fallar el Suicide Dive Mmm... Eh... Es el pan de cada día, vale Es el pan de cada día, bueno Se levanta Johnny Wrestling Se viene movimiento personal Movimiento personal Esto sin embargo No suelo fallarlo casi nunca No suelo fallarlo casi nunca Tío, el movimiento personal Pensé bien No, muy lejos Está muy lejos Johnny Gargano No, no, no Está muy lejos Está muy lejos Le quiere hacer el fin y ser Porque se viene la espiral Muy lejos Muy lejos, muy lejos Está muy lejos Vaya Está muy lejos Pero lo que sí Lo hacemos es esta contralona Esta contralona Para Johnny Wrestling Tengo que tener cuidado Con el movimiento personal Le quería hacer Bueno Ah no, el comeback No me jodas Vale, lo bloqueamos En este juego Lo he dicho varias veces En este juego Es muy fácil bloquear el comeback Es muy fácil bloquear el comeback Mira, ahí está imitando A Brock Lesnar La serie de suplex Pero a lo guay Hay tres tipos diferentes De suplex El tercer suplex Para Gargano Y ahora sí, ahora sí Se viene Ahora buena Yo creo que es buena distancia Ahora Yo creo que es buena distancia Se viene el super codo Super codo Super codo Para Johnny Gargano Yo creo que se acabó ¿No? Tocó la cuerda No me lo jodas No me puto jodas Tío Tocó la cuerda Tocó la cuerda Nada Me bloquea Johnny Tocó la cuerda Bueno, qué bonito El monso que me ha hecho Johnny Gargano Ahora Vale, bloqueamos otra vez Muy bien Muy bien Bien Bueno Lucha frenética Hay química entre estos dos Hay química entre estos dos Y se viene Oh, mira Me haces tu monso Me haces tu monso Mira, yo te devuelvo Te devuelvo el monso Uno Dos Y se sale la cuenta Gargano Se sale de la cuenta Lo que viene siendo Johnny Wrestling Y a ver que le vamos a hacer Powerbomb Y ahora se viene Rodillazo Madre mía Rodillazo Para Gargano De nuevo la cuenta Todo cae la cuerda de nuevo Ya vas a cabrón Ya No tengo suerte con la cuerda hoy No tengo suerte con la cuerda hoy No tengo suerte Bueno, me han dado contra el esquinero Vamos a Gargano Y se viene 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 Spawnish Fly Desde la cuerda Superior Uno Dos Y se sale en el dos y medio Johnny Bueno Está siendo guapa Guapa la lucha Las cosas como son Está mal que yo lo diga Porque sigue el que está manejando A Matthews Pero está quedando muy guapo El combate Tío Está quedando muy guapo Está quedando muy guapo Tienen mucha química los dos Bueno, castigamos lo que viene siendo Tanto la espalda como el brazo Me falta un poquito todavía Para el movimiento personal Johnny Gargano ya lo tiene Bueno, y el combate otra vez Nah, se lo vuelvo a bloquear Se lo vuelvo a bloquear Que no vaya por ahí Johnny Que te bloqueo los combates Bueno, me hace suplex Eso ya no se lo he podido bloquear Eso ya no se lo he podido bloquear Y bueno, espérate Se va a lanzar Johnny Se va a lanzar Y hace el gilipollas Vale, no soy el único Que hace el gilipollas Es buena noticia No soy el único Que hace el gilipollas En este combate Eso es bueno Vale, quiero hacer el crossfade Bueno, y no rata Buah, que bonito Lo que me ha hecho Gargano ahora Que bonito Lo que me ha hecho Gargano ahora Las cosas como son Y no jodas Ah, vale, bloqueo Vale, era el Gargano Escape Lo que me quería hacer Me quería hacer el Gargano Escape Pero nada Se ha quedado con las ganas Se ha quedado con las ganas Tengo derecho a un movimiento personal Me bloqueo ahora Johnny Me manda contra el esquinero Creo que me quiere hacer Un movimiento personal Me parece Se lo bloqueo Bueno, lo estamos bloqueando todo Me bloqueo ahora otra vez Bueno, 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 tío Bueno, tío Bueno, tío A ver, me lo estamos bloqueando todo Se lo estamos bloqueando todo Vale, se viene Ahora sí Me bloquea el crossfade Venga Venga Una alegría Pero Pero ¿Qué cojones es eso? Alegría Digo sí Bueno Y ahora Ahora el crossface De Gargano puede ser Sí, sí, sí El Gargano Escape Gargano Escape Cuidado, cuidado Vale, toqué la cuerda Toqué la cuerda Vale Me lo hizo muy cerca De la cuerda Menos mal, eh A ver, tenía tenacidad A ver, te lo digo, eh Se lanza Johnny Vale, bloqueo Bloqueo Hago el gilipollas de nuevo Hago el gilipollas Y Espera No me bloquees Johnny Por favor, ahora Vale, no me bloquea No me bloquea Se viene el crossface Se viene el crossface Ahí estoy en crossface Crossface para Johnny Gargano Y se rinde Se rinde Johnny Gargano Madre mía El combate, tío Lo que ha sido este combate, eh De hecho Me atrevo a decir más Me ha gustado más Este combate Que el que tuvimos con Champa En el capítulo anterior, eh Me ha gustado más este, tío Y bueno Ganamos en, eh Bueno, no sé ni cómo se llama El show independiente este La verdad, pero bueno Ganamos el combate Y ahora sí Próximo objetivo Tomaso Champa La revancha Se viene Hay que ir Frase ese hijo de perra El mejor campeón Me atacó en un Es que, es que, tío Me atacan un house show, güey Bueno, aquí hay otra Relación de costillas rotas Sí, 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 sí Tú hablas mucho Tú hablas mucho por Twitter Tiempo Tú hablas Tú hablas mucho por Twitter A ver, mensaje privado Anda que me tiene contento Mandy Rose, eh Un ladder match Bueno No, no A mí viene de puta madre, eh Me viene de puta madre ¿Quieres un ladder match? Yo te doy un ladder match Yo te doy ¿Quieres calidad en un ladder match? Yo te la doy Yo te la doy A mí me la suda Me suda la polla Yo te doy Yo te doy calidad Yo te doy calidad Vale, se viene el ladder match Por el campeonato De los Estados Unidos En solo semana Yo prefiero ir En pay per view Bueno La gente un poquito Apoyando a Tommaso Ciampa A ver Es que el Tommaso Ciampa Es muy querido Las cosas como son El del Goldie El del Goldie Tiene Tiene sus fans Tiene sus fans Tommaso Ciampa Y bueno Empieza el combate Bueno, sí va Bueno, lo primero que hace Tommaso Ciampa Va por No, no Tiene prisa Tiene prisa Tommaso Ciampa Tiene prisa Tommaso Ciampa Bien, bien, bien Bien, bien Charmacio A ver si lo puedo hacer No, no, nada, nada No me sale el suicide date Menos mal Porque va Mira Vamos a intentar Se ha levantado enseguida Tommaso Ciampa Vale, close line Vale, de momento Hemos empezado bien Hemos empezado bien Bueno, me bloquea Vas a por tonto Por hablar No, la escalera De Tommaso Ciampa Es que Hablo mucho, tío Es que hablo mucho Bueno, iba a subir ya No, tiene muchísima prisa Tommaso Ciampa ¿Qué prisa tienes, tío? ¿Qué prisa tienes? ¿Qué tienes que hacer? Si la pariente está tranquila En su casa ¿Está tranquila en su casa? Tommaso No tenga ninguna prisa, tío Vamos a disfrutar un poquito Del combate, ¿no? No, no Tiene prisa Tiene prisa Vale, tiene prisa Tommaso Ciampa Va por el título ya Pero nada Muy pronto Es muy pronto Tommaso Muy pronto Hijo Muy pronto Es muy pronto Todavía Tommaso Vamos a Que la gente disfrute Campa con Tradas Campa con Tradas Vamos a hacer que disfrute Un poquito Como los de Leintracht Que pagaron la entrada En el Camp Nou Es que fue lamentable, tío Fue lamentable En el Camp Nou Lleno de aficionados De Leintracht La verdad Fue lamentable Ya hice un vídeo Sobre el tema, ¿vale? Pero bueno Pero aquí la gente Sí que ha pagado Para ver un show Un combate guapo Se ha pagado por eso Y vamos a dárselo, ¿no? Tommaso Vamos a dárselo, hombre Vamos a dárselo Me mandamos afuera del ring A Tommaso Ciampa Y a ver si me sale De una puta vez El Suicide Dive A ver si me sale Venga, se le mata Tommaso Se le mata Tommaso No No hay manera No hay manera Estoy por quitar el movimiento Es que digo Que no me sale No me sale nunca El movimiento, tío Mira, otro me coge La escalera Champa Que no hay prisa, coño Tranquilízate Oye Tranquilo, viejo Está deseando Ya acabar la lucha Tommaso Ciampa Parece Brock Lesnar En plan Cinco minutitos Cobramos el cheque Y para casa, tío No seas Brock Lesnar No seas Brock Lesnar, tío No seas un golber Tampoco de la vida No seas ninguno de esos dos Venga, a ver Volvemos a intentar El Suicide Dive A ver si me sale, eh A ver si me sale Me tiene que salir Está a buena distancia A ver si No, no le va a salir Nada, 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 nada Nada, pues bueno Vamos a alzar a ti Nos lanzamos Bueno, hostia Madre mía Como me ha revertido Champa, eh Como me ha revertido Champa Mira, otra vez la escalera Pero vamos a ver Tomaso Tomaso Que prisa tiene Tomaso, tío Que prisa tiene Tomaso, Chema Mira, ahora por gilipollas Cojo la escalera yo Espérate, espérate 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 Ahora vamos a... Bueno Estamos hablando de un completo gilipollas Ahora mismo Estamos ante un completo gilipollas Está mereciendo ganar Tomaso Champa Más que nada porque estoy haciendo el imbécil Estoy haciendo el imbécil Y está mereciendo ganar Tomaso Champa Lo está mereciendo Bueno, coge el título Tomaso Bueno, ya empieza Ya empieza Pero no Estoy aquí Tomaso Que estoy aquí, tío Que estoy aquí Que esta acaba de empezar como quien dice Anda a tu puta casa Uy, uy, uy Espérate, espérate Minijuego de escalera Es que, es verdad El primer ladder match Que hago en este juego También, eh Primer ladder match Pero no, no, no No quiero coger el título todavía, eh No, no, no No quiero hacer esto No quiero hacer esto Bueno, vamos a descolgarlo un poquito Ya que estamos Un poquito solo, eh No quiero ganar todavía Pero un poquito por lo menos Vale, así está bien Y nos lanzamos Bueno, no Ya nada, ya nada Ya no Mentira, champa de escalera Estoy haciendo mucho el tonto En este combate, eh Estoy haciendo mucho el tonto En este combate Más de lo normal O sea, ya hago el tonto en todos Pero es que en este Lo estoy haciendo demasiado Eso no es bueno, eh Eso no es bueno, tío Eso no es bueno Se viene No, me bloqueo Me bloqueo champa Me bloqueo champa Power bomb de Tomaso champa Que no sé si es italiano Tomaso champa En plan, Tomaso es italiano Pero no sé si realmente es italiano O es americano No tengo ni idea No tengo ni idea Si es italiano o americano Bueno Hay dos escaleras dentro del ring Nos estamos bloqueando mutuamente los dos Y... Hostia, hostia Pérate, pérate, pérate ¡Oh! 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 ¡Eso tuvo que doler! Movimiento personal en la escalera Y bueno Tercero de la buena Vale Ya estoy contento Ya estoy contento Ya estoy contento Ya estoy contento Vale, vamos a seguir cogiendo cositas Buah, es que hay de todo, tío A ver, sillas Esto en teoría Esto en teoría Es solamente un ladder match No un TLC Sí, pero Ahí está Mesas Lo sigo viendo con prisas A Tommaso Champa Lo sigo viendo con prisas Y se lo sigo diciendo Tommaso No hay ninguna prisa, tío No hay ninguna prisa A Tommaso No hay ninguna prisa A Tommaso No hay ninguna No hay ninguna Venga, escalerazo No, escalerazo no ¿Qué coño? Con la mesa Y a ver La vamos a apoyar Esto La otra vez que lo intenté No me salió bien De hecho, me ganó el Undertaker Por hacer eso con la mesa Pero bueno, vamos a intentar Vamos a dar contra la mesa Y se viene el Aspire Ahora sí me salió bien Ahora sí Ahora sí me ha salido bien la jugada Vale, y ahora colocamos la escalera Bien Coño Valor sí Sube también Champa Bien, me ve Hay que darle piscidad a esto Hay que darle piscidad a esto Los dos en lo alto De la escalera Los dos en lo alto Se están dando con todo En lo alto de la escalera Champa y Y Matthews Vale, va a caer Va a caer Champa Va a caer Va a caer Está a punto de caer Tengo finisher Vale, cae Quería hacerle el finisher Pero no me ha dejado el juego No sé por qué Vale, mira, mira Esto sería Picardo Esto sería Picardo Se va a lanzar Ah, se levanta tío Me cago en la puta Pero bueno Igual Me bloqueo Me bloqueo Tomaso Me bloqueo Tomaso Y bueno Champa que va por el título Pero que estamos aquí Coño Bueno, no lo suelta Vale, ahora sí Ahora sí lo ha soltado Finisher No me sale el finisher No sé por qué Cuidado que Champa También tiene uno Cuidado que Champa También tiene finisher Me puede hacer el finisher Desde la escalera Vale, en el momento No estamos bloqueando Ahora sí, ahora sí Ahora sí No, me bloqueo tío Me va a tirar Me va a tirar Champa Estoy en un golpe Vale, bloqueo Bien, bien Bloqueo Y ahora sí Se viene finisher Se viene finisher Súper nebre Uy, caño Sobre la escalera Estaba ahí tío Hostia Uf Ese golpe Bueno La gente diciendo One more time Pero es que espérate Esto sigue Esto sigue Esto sigue Súper sentón Bombazo Desde la escalera Súper sentón Bombazo Chavali Ahora yo creo que sí Ahora yo creo que sí Podemos ya Descolgar el título Ahora ya podemos Lo que viene siendo Descolgar el título Bueno, espérate Sube Champa Cuidado Sube Champa Sube Champa Cuidado que sube Champa Pero bueno Lo tiramos Cae Tomaso Champa Yo creo que ahora sí Ahora sí Nuevo campeón De los Estados Unidos Lo logró Ese loco hijo del demonio Lo logró Nuevo campeón Ha estado guapa La lucha al final Ha estado guapa La lucha al final Y ahora sí Segunda vez Campeón De los Estados Unidos Tras macios Y a ver qué se viene ahora A ver qué se viene ahora Si va a seguir la rivalidad Yo creo que no Yo creo que la rivalidad Con Champa Ya No sé si pedirá No sé si pedirá la revancha Tomás Es verdad que lo mismo Le dan la revancha Champa ahora Ah no Historia completa Vale No hay revancha No hay revancha No hay revancha Contra Tomás Champa Pues la rivalidad Termina Vale Ahora qué se puede venir Tío Qué se puede venir A ver Vamos a mejorar un poquito Vamos a mejorar un poquito La media De lo que viene siendo El personaje Vale Los golpes un poquito Y no Bueno si esto También las llaves Vale Ya no puedo mejorar más Ok 84 de media Vamos subiendo Bien A ver Redes sociales Eso no ha acabado Tú eres un perro malherido No volveré No volveré Va a acabar contigo Tal Sabes Matthews El nuevo campeón De los Estados Unidos Ahí está Y eso Mientras tanto Cuida Rayadito O como lo llama realmente Tomás O Champa Cuida Goldie Cuida Goldie Vale Mensaje de nuestro mentor De Booker T No pierdas de vista El premio Pasa lo que pase Buen trabajo Máquina Bueno Felicitaciones de Booker T Eh Y a ver Mensaje de Mandy Sé que crees Que aquí mandas tú Pero alguna vez Si hicieras las cosas De otra forma Y dejaras de poner Trabas todo el rato Ahí Cambiar ¡Ojo! Vale 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 Ya sé lo que Me está proponiendo Cambiar a Face Oficialmente A luchador Fue posible Vamos a cambiar Vale Lucha Tag Team Contra AJ Styles Bueno Primera lucha Contra el Fenomenal El Fenomenal Y Ángel Garza A ver Yo no tenía pensado Ser Face Yo quería ser un rudazo Pero las cosas como son La rivalidad con Tomás O Champa Ese ataque por detrás De Tomás O Champa Era para que cambiáramos A luchador Face Las cosas como son Eso es así Dos mil años más tarde Vale Relevo 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 Se viene Se viene ¡Oh! ¡Qué bonito! El Spanish Fly Para AJ Styles ¿Le quiere dar el relevo a Ángel? Venga Quiero que le dé el relevo Porque Está Ángel Peor castiga Está más castigado que Styles Y bueno Se viene Otro Spanish Fly Para Ángel Garza Y se viene Se viene el Crossface Sí, sí, sí Se viene No lo bloquea a Ángel Vale No lo bloquea No lo bloquea No lo bloquea Se viene el Crossface Crucio para Ángel Garza Se va a rendir Se va a rendir Se va a rendir Se rinde Ángel Garza Y ganamos la lucha Ganamos la lucha A ver Va a haber un corte Seguramente ¿Vale? Vais a ver en los momentos finales Porque Es que ya digo La lucha ha sido muy larga Y esta lucha No sé si va a ser el comienzo De una rivalidad con Styles O no lo sé Pero La lucha en sí No me atraía absolutamente nada Así que yo creo Con los momentos finales Es suficiente O sea Seguramente podéis haber un corte aquí Creo A ver que se viene Se viene rivalidad con Styles No sé Se vendrá ahora rivalidad con EI Ojalá tío Rivalidad con el Fenomenal Sería la hostia Rivalidad con el Fenomenal EI Styles A ver que se viene Ah no Vale Misión corta De una sola lucha Y ahora sí Cambiamos a luchador Face Es lo que dije antes No lo tenía planeado Pero es que claro No pegaría nada Después de ese ataque A traición De Tomaso Ciampa Que nos lesionó No pegaría nada Seguir como rudos No pega absolutamente nada Tío Eso es un cambio a Face O sea He cambiado a Face Un poco obligado Entre comillas Así que bueno A ver que se viene ahora Que misiones Se viene ahora Tengo una oportunidad única Para que defiendas El campeonato de Estados Unidos A ver que opina Hombre pues sí No quiero ser una camura de la vida Si soy campeón Quiero Quiero defender el título Quiero defender el título Vale Acepto Sí A ver Mandy Porque Mandy del capítulo anterior Se ha notado que nos tiene un poco De lo que viene siendo Asco Manía No sé No sé qué palabras decir Pero No nos tiene mucho aprecio Mandy Rose Yo pensaba que podía ser Que podía ser el comienzo De una bonita historia De amistad Barra lo que surja Entre Mandy Rose y yo Pero Me parece a mí que Que no hay Me parece a mí que no hay Y bueno Se viene Lucha por el campeonato De los Estados Unidos No he visto del todo El mensaje Pero creo haber visto Así por encima Que era un Battle Royale O sea Una batalla real Por el campeonato De Estados Unidos Cuidado Y mira Ahí está La primera entrada Como campeón Campeón De los Estados Unidos Y la verdad La verdad que el título Me queda de puta madre El título Me queda de puta madre Las cosas como son El jefe El jefe Matthews A ver quiénes son Los rivales Porque no me lo ha dicho No me ha dicho Quiénes son los rivales Y eso me da miedito Madre mía La entrada impresionante Una hora después Vale Bien bloqueamos Bien bloqueamos A Champa Es curioso Que venimos de terminar La rivalidad Con Tomaso Champa Y el primero Que se ha ido a por mí Ha sido Tomaso Champa Es curioso Es curioso Vale Están así por encima Ricochet Samoa Joe MVP Y Bobby Roode Vale Vamos a ir primero A ver Me molaría Me molaría Terminar la lucha Tomaso Champa Y yo Pero a ver Si Tomaso Champa Ha ido a por mí De primeras Vamos a ir De una A por Tomaso Champa Vamos a ir de una Vamos a ir de una Bueno Eliminamos a Tomaso Champa Se va a soñar Con nosotros Tomaso Champa A día de hoy Sigue con traumas Pues nada En otra ocasión Verás a Goldie Compañero En otra ocasión Verás a Goldie Vale Nos vamos ahora Por A por MVP Que por cierto MVP Tío En la vida real MVP El trabajo duro Que tiene MVP Por delante Ha traicionado A Bobby Lashley A Don Mairi Para liarse Con Homos Y ya digo Imagino Que esto Lo hacen Para Querer impulsar A Homos Para que mejore Le venía bien A Homos Un manager De todas formas O sea Le venía Que ni pintado A Homos Pero tío Separar a MVP De Bobby Lashley Joder tío A ver Es que esa decisión Por un lado Se la entiendo La entiendo a Vince Pero por otro lado Tío Es que me gustaba La alianza Entre Bobby Lashley Y MVP Me gustaba tío Me gustaba la alianza Pero bueno En esta lucha MVP Está sin Lashley Bueno Homos No está en el juego Así que me la suda Y bueno Rico Ricochet Pero te vamos a eliminar El primero Bobby Root Nada 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 Y bueno Samo Es que Es que Ha estado mucho tiempo Ricochet ahí Ha estado muchísimo tiempo Ahí Digo Si no te elimino yo Te voy a eliminar otro Como no te quites Quedamos 4 ya Quedamos 4 ya Ahora mismo Molaría un mano a mano Final Entre Charles Matthew Y Samoa Joe Eh Molaría A ver Primero hay que eliminar A Bobby Root A ver si me deja Bueno Espérate 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 Vale 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 De momento Por lo que estoy viendo De fondo Samoa Joe Le está dando Un poco Una paliza En BP A momento personal Para Bobby Root Yo creo que A este paso Yo creo que Vamos a quedar solos Samoa Joe Y yo Mira Los dos Nada Bobby Root De momento Sobrevive Y a ver si Samoa Joe Elimina MVP Vale Ahora si Bobby Root Eliminado Y falta Y falta Samoa No me quiere dejar No me quiere dejar Solo Samoa Vaya por Dios Ahora va por mi MVP Tío Oh me bloqueo Oh me bloqueo Oh me bloqueo MVP Lo que MVP Bloquemos ahora Al final voy a eliminar Yo a todos Ahí está Se viene Eliminado En BP Queda Samoa Joe Bueno Eliminado A todos Creo ¿No? Bueno no A Ricochet Es verdad Ricochet Lo eliminó Samoa Pero vamos Al resto Lo elimino yo Vale si viene Si viene Si viene Lo lanzamos Nada Fallamos Si no fallo El movimiento En un combate No soy persona Vale Cuidadito con Samoa Porque tiene Dos finishers Y un movimiento Personal Así que Cuidadito Samoa Cuidadito Que no me fío Nada de él No me fío Nada de él Vale Lo podemos eliminar Coño Que rápido Que rápido ha entrado Tío Que rápido ha entrado Samoa Joe Que Samoa Joe Por cierto Bueno Eso Ya ganó Ya ganó Un título En el Elite En menos de un mes Ya ha ganado Un título En el Elite Samoa Joe Vale Si se viene Si si Eliminamos Eliminamos Ahí está Eliminamos A Samoa Joe Con ese suplex Y retenemos El campeonato De los Estados Unidos Ahí está Y ojo Cinemáticas Esto Oh No me lo creo No se ataca Dol Ziggler Pues tenemos Próximo rival Por el título El excampeón De NXT Dol Ziggler El próximo rival Parece ser Pues bueno Futura lucha Nos vamos a enfrentar A Dol Ziggler Por el título Lo que pasa Que voy a dejar El vídeo Hostia Bueno La cara de cabreo De Matthews La que se le viene A Ziggler En el próximo capítulo Bueno Dejadme el vídeo Hasta aquí Chicos Hola si os ha gustado Co dedo ¿еля Byer Por el voto Dejadme el vídeo Antes de la incentivしか